yo leí que era una operación que servía para separar un sólido de un líquido mediante una fuerza impulsora, ¿les sigo? sí, sí, sí que podía ser, por ejemplo, yo vi que desde centrifugación, una fuerza centrífuga hasta gravedad o fuerzas por el vacío diferencias de operaciones gracias, Jesús Alejandra Aurora, ¿para qué? ¿para qué? bueno, es un método para separar sólido o líquido ¿en qué proceso se le ocurre que se puede utilizar? Aurora ¿un jugo? ¿un jugo? gracias Emily, ¿en qué otra cosa lo podría utilizar este proceso? bueno, puede ser en la casa, ¿no? cuando haces un agua y que utilizas la licuadora entonces para que ahí se quede como los fragmentitos de la fruta, ¿no? exacto y ¿dependerá del tipo de producto? pues sí lo que yo necesite recuperar pues va a ser el tipo de filtración de filtración que yo haga entonces bueno, ahorita voy a hablar de forma general les dejé una tarea justamente de esto nada más que por ahí vi algunos trabajos que separación líquido-líquido y no es la separación es sólido-líquido entonces voy a hablar de forma general y les voy a dejar un documento en donde viene la información de las principales formas de filtrar o procesos de filtración en métodos biotecnológicos biotecnológicos en métodos biotecnológicos que vamos a separar pues podemos separar células podemos separar enzimas podemos separar cierta basura por ejemplo cascarilla o algo entonces bueno depende del tipo de 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 producto o del bueno, sí del producto final que vayamos a obtener va a ser el tipo de filtración que vamos a utilizar bueno, voy a compartir pantalla a ver si ahora sí logra la primera ¿verdad? ¿sí se ve? estamos ya en la unidad dos ok, gracias estamos ya en la unidad dos y bueno como comentaba en la presentación anterior pues esta unidad va a tratar de estos métodos de separación específicamente sólido líquido son varios los métodos que se utilizan para separar este tipo de sustancias en un bioproducto o para obtener un bioproducto que necesitemos o que se requieran entonces para esto pues está la filtración de forma general la ruptura celular y la sedimentación estos digamos son los procesos que se van a ver o que se van a tocar en esta unidad bueno estos son los la filtración generalmente se da por métodos de sedimentación o de centrifugación como que esas tres operaciones unitarias pueden ir digamos unidas si hablamos de filtración pues a veces también hablamos de un proceso de sedimentación o de centrifugación por ejemplo en las centrifugas o para la obtención del azúcar tuve la oportunidad de trabajar en un ingenio azucarero y bueno ahí lo que nos interesa en ese proceso pues es el azúcar es el sólido entonces tenemos que obtener la mayor cantidad posible entonces necesitaban centrifugar para obtener esos cristales eliminar el azúcar y algunos sólidos o más en partes que estaban diluidas en el agua que no se necesitaban entonces bueno se centrifugaba y se filtraba la mez y así hay algunos otros procesos entonces bueno esta filtración es una parte del sistema para separar esta este digamos este producto previo o materia que se necesita para obtener un producto que se necesita o que se va a obtener entonces primeramente se necesita preparar ciertamente la muestra o la materia prima para obtener ese producto generalmente en los procesos biotecnológicos se utilizan organismos o microorganismos en donde se tiene que preparar un caldo de cultivo ¿sí? entonces por eso es que se toca mucho esta parte ¿se acuerdan que que parte del sistema en general o que etapa del proceso era el inicio? o sea cuando preparas el inóculo cuando preparas el caldo ¿cómo se le llama a esa parte del proceso? upstream upstream muy bien entonces el upstream generalmente no utiliza esta filtración sino hasta el downstream ¿sí? entonces este caldo bueno se prepara se prepara la materia prima se prepara el tratamiento puede ser digamos físico químico o enzimático de acuerdo al producto que nosotros queremos tener entonces se lleva a cabo la fermentación o el proceso para obtener el producto y después se prepara para la separación es decir ya cuando pasa a la segunda etapa del downstream es donde tenemos que separar el producto o de ir purificando entonces ya es cuando se da este tratamiento o pretratamiento antes de la filtración ¿sí? este pretratamiento se refiere al pretratamiento de digamos el caldo que ya tenemos con el producto y lo queremos separar entonces bueno una vez que tenemos ya el caldo está fermentado y todo se da el pretratamiento para separarlo ¿sí? y este pretratamiento permite concentrar permite facilitar un poco la separación esto limita o más bien disminuye el costo de la operación ¿sí? entonces bueno se puede hacer por sedimentación por centrifugación o flotación o floculación perdón esto está todavía en forma líquida entonces ahora sí se pasa a la separación que se puede dar por filtración o centrifugación de aquí se obtiene pues la parte líquida la parte filtrada se separa de los sólidos si el producto que yo quiero son los sólidos pues bueno se le da un tratamiento de secado de lavado etcétera o bien de líquido este ya se le da se le dará el tratamiento que se requiera para obtener lo que yo quiero ajá que también sería otra parte de separación a la mejor otra parte de floculación otro tratamiento químico para poder este separar lo que yo lo que yo lo que yo pero generalmente en esta separación o en esta filtración ya se obtiene el producto que yo quiero entonces bueno finalmente el producto se va a obtener en la presentación que se necesita que se requiere o que es apto o atractivo para el mercado para el consumidor esta es de manera general digamos las partes o los procesos los pasos que se tienen que seguir para llevar a cabo la filtración estamos hablando de filtración cuando tenemos o queremos separar sólido o líquido y bueno esta es digamos la explicación de lo anterior para ponérselos en los apuntes para prepararlos el caldo o la parte donde obtuvimos en el bioproceso que obtuvimos el producto pues una parte muy usada es esta parte de la de procesos químicos en donde generalmente se utilizan sustancias que ayudan a flocular o que ayudan a digamos a agrandar la partícula para poder separar y purificar lo que yo quiero obtener hay veces que se necesita la parte sólida bueno es ahí se utiliza un tipo de filtro y no utilizan una parte o una sustancia química que ayude a flocular generalmente o en muchas de las ocasiones las sustancias que floculan que ayudan a flocular contaminan el producto entonces a veces no es conveniente cuando yo necesito los sólidos que se produjeron o las sustancias que se produjeron en ese método de fermentación y yo lo necesito muy puro entonces necesito utilizar un tipo de filtración que me ayude a recuperar la parte o partículas pequeñas de este caldo que yo tengo de este caldo ya fermentado si lo que me interesa son la parte coloidal la parte coloidal acuérdense que los coloides son partículas muy muy pequeñas entonces son difíciles de retener en un filtro común o en un filtro convencional como dice su compañera en casa podemos filtrar hacemos un licuado de frutas o molemos algo para la comida lo filtramos con una coladera o con un tamizador y bueno la abertura de esta malla no es tan cerrada entonces se me van a ir algunos sólidos lo mismo pasa en la industria si yo quiero recuperar esta parte coloidal pues necesito un tipo de filtro que me ayude a recuperar ese tamaño de partícula si yo quiero solamente purificar el líquido que yo voy a obtener y que ahí está el material que yo quiero bueno entonces si puedo emplear esta floculación porque no me interesa la parte sólida sino me interesa recuperar obtener un líquido puro o purificado si entonces bueno esto va a depender del tipo de bioproducto que yo tenga y bueno este esta ayudas para la filtración aquí me denominan AF viene la lectura AF ayudas para la filtración son justamente estos floculantes van a ayudar a que se se hagan más pesadas estas partículas se puedan sedimentar o bien se puedan filtrar entonces bueno aquí seguiría estos dos mecanismos que puedes ayudar a sedimentar o bien a filtrar que estas partículas estén un poco más grandes y sean retenidas por el digamos por la aventura o por el tipo de filtro que tienen ya van a ustedes a identificar los tipos qué tipos de filtros se pueden utilizar dependiendo del producto entonces qué factores pueden influir o qué factores van a intervenir o que tienen que ser considerados para un tipo de filtración pues bueno o para diseñar su sistema de filtración pues bueno dependiendo de lo que yo requiera sí entonces es necesario considerar ciertos factores si ustedes van a les va a tocar o si les toca diseñar un sistema de filtración si tienen que considerar estos factores digamos que son de forma general pero muy importantes primeramente los requerimientos del proceso qué flujo van a tener qué tipo de proceso van a tener si es intermitente o continuo qué porcentaje de purificación requiere el producto si se le va a dar algún post tratamiento si es una filtración en un proceso de farmacéutico por ejemplo si es inyectable o no si es si requiere un índice de purificación alto pues entonces este filtro debe de ser o tiene que considerar parte o el concepto de esterilidad ¿sí? entonces bueno ese es un aspecto otro aspecto es qué propiedades tiene el caldo aquí el tamaño de la partícula es muy importante para la la filtración la densidad en la viscosidad el tipo de sedimentación si es que lo van a dejar sedimentar generalmente esta este proceso es muy económico si nada más ponen el floculante esperan a que se hagan los floculos y se sedimente y pues bueno esta sedimentación es por gravedad dependiendo del peso de la partícula es este la velocidad con la que se va a sedimentar entonces qué tanto tiempo tienen en en la formación del sedimento eso también va a ser importante para ver en qué momento lo sacan en qué momento lo van a filtrar qué porcentaje de sólidos quedaría aquí bueno el tipo de torta se refiere a ya lo van a leer qué 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 tipo de de sólidos van a tener retenidos en ese filtro ustedes bueno esta torta volviendo al ejemplo de su compañera si ponen la coladera qué es lo que van a tener en esa coladera cuando filtran un licuado pues si lo hacen de fruta van a tener ahí la fruta molida qué tan grandes son esas partículas bueno también va a ser importante qué tan seguido o qué tan qué tiempo tiene en qué tiempo tienen que retirar esa torta de ahí para que permita el paso de de otro lote o de otra cantidad de de fluido que necesitan filtrar bueno es por eso es importante tener en cuenta el tipo de torta que se va a formar sí qué tan rápido se va a formar esa torta por ejemplo bueno ahí en el laboratorio se han se han hecho experimentos se han hecho estudios por ejemplo con nejayote se han hecho con vinazas se han hecho con con vinos entonces la manera de filtrar tiene que ser variada porque un método no cubre esas tres por ejemplo esos tres tipos de flujo es muy difícil el nejayote es muy difícil de filtrar digamos el nejayote es el agua de la de la nixtamalización entonces trae elote trae cosas solubles trae gomas y se hace muy difícil filtrar la vinaza también trae no son tan pegajosas pero son partículas muy grandes y se forma muy grande la la torta entonces hay que buscar otros mecanismos otras maneras de separar esos solubles sí entonces bueno así ustedes se van a enfrentar a este tipo de digamos de obstáculos o de factores que tienen que tomar en cuenta y bueno qué tan qué nivel de toxicidad tiene este caldo sí qué tipo de también o sea qué es lo que tienen que quitar para disminuir esta toxicidad o bien para lo que se vaya a obtener sí qué nivel de toxicidad tiene y bueno si se descompone o no se descompone todo eso se tiene que tener en cuenta y bueno las características del equipo qué tipo de filtro tienen qué tipo de qué tipo de filtro van a obtener si se va a combinar con otra con otro proceso qué capacidad tiene eso es muy importante si es intermitente o continuo y bueno el tamaño de partícula también tiene que ver con las características del equipo por los tiempos en cuánto les llega a concentrar de producto qué capacidad tiene para lavarse y bueno igualmente la esterilidad y la claridad de la descarga o sea qué tan purificado se quiere ese proceso o esa parte del proceso todo eso pues bueno es muy importante que se tenga en cuenta para la filtración fíjense llevamos una operación unitaria y bueno digamos iniciando la segunda etapa del proceso y sin embargo son muchos factores los que se tienen que tener en cuenta así que ustedes tienen que ser muy observadores muy analíticos a la hora de diseñar tener bien claro cuál es el cómo debe de ser el producto y en función de eso pues bueno ya van viendo lo que tienen cómo lo requiere el producto entonces bueno se tienen que tomar en cuenta todos estos aspectos para el diseño entonces bueno la filtración como bien lo dijeron es la separación de los sólidos de un fluido de un líquido por acción de un medio filtrante o bien por un granito de presión ¿sí? generalmente en procesos tecnológicos son tres mecanismos los que se van a utilizar que es el convencional aquí es donde se forma esa torta es el que comentó su compañera es el que podemos tener en digamos de forma más práctica y rápida pero aquí los los sólidos pequeños no se quedan generalmente entonces aquí los sólidos que se van reteniendo son de un tamaño mayor y se van depositando en este medio filtrante ¿sí? y se va formando una una torta una pasta que va digamos obstaculizando el paso de las de las partículas llega un momento en el que es tendencia en la torta en que se ya no filtra ya no hay flujo entonces esos factores son los que hay que tener en cuenta cuando se habla de filtración convencional otro de los tipos de filtración es el filtro de lecho profundo aquí es bueno aquí se depositan dentro del medio filtrante aquí por ejemplo cuando queremos separar sólidos más pequeños por ejemplo bacterias algunas células se utilizan estos filtros de lecho profundo ¿sí? entonces hay que tener en cuenta el tipo de material cómo se van a depositar si es absorción por ejemplo absorción por ejemplo y bueno también se involucra el tiempo porque también se van a ir acumulando entonces ¿qué tanto pueden pasar o qué tanto puede soportar ese material? bueno también es importante y bueno y finalmente la filtración por membranas o microfiltración o ultrafiltración esto es muy importante por ejemplo cuando separan enzimas aquí se utiliza sí filtración pero generalmente se suma a la filtración o se da de forma simultánea la centrifugación ¿sí? porque necesita una fuerza para poder filtrar entonces esa fuerza pues generalmente es a través de la centrifugación y bueno este se utiliza con equipo espacial obviamente y membranas con apertura pues sí con aperturas muy muy pequeñas que permitan retener sustancias pequeñas como las enzimas por ejemplo entonces parecería que están separando líquido líquido pero no son partículas que están suspendidas en el líquido que son de tamaño muy pequeño y que bueno las membranas son capaces con esta abertura son capaces de separarlas entonces estas microfiltraciones o ultrafiltración son cuando se utiliza se necesita un producto de pureza muy específica muy alta ¿sí? y por lo tanto pues son productos un poco más caros ¿sí? hasta que bueno hasta que se encuentre ya lo hemos comentado hasta que se encuentre un mecanismo que se produzca grandes cantidades y bueno que sea de fácil separación a lo mejor sale cara la separación pero si obtienen o si producen altas cantidades y bueno ahí se compensa y bueno aquí aquí es donde quiero detenerme sí me gustaría que lo leyeran de forma individual que tomen nota de cada uno de estos de estos tres tipos de filtración y que lo tengan en su cuaderno o en donde llevan sus notas creo que quedaría más claro se utilizan algunas fórmulas son muy sencillas y son muy parecidas a las que hemos visto ya veremos ejercicios en la siguiente sesión pero sí que tengan la parte teórica este digo bien bien procesada bien analizada ¿sí? para que nos demos a entender en la siguiente sesión a la hora de hacer los ejercicios no vamos a hacer muchos digo no se trata de hacernos expertos en diseño para para este filtros sino que ustedes conozcan lo mínimo para los cálculos que se necesitan para poder tomar decisiones en un proceso de filtración entonces no sé si tengan alguna duda alguna pregunta comentario de esta parte yo maestra en la filtración del lecho profundo no me quedó muy claro en ese tipo de separación que o sea que diferencia hay entre la de torta o sea en que proceso se usa esa aquí cuando ustedes necesitan retener o separar células algunas bacterias por ejemplo producen no sé algún antibiótico sí algunas algunas enzimas pero que las enzimas las necesitan primero separar de las células de quien lo produjo sí del organismo entonces si ustedes ponen una filtración convencional no van a poder separar esas células esas bacterias entonces se utilizan estos filtros del lecho profundo para que primero separen las células o partes de las células y en el líquido ya va el digamos el antibiótico o el la sustancia que ustedes produjeron y una vez que está separado bueno ya a ese líquido ya le dan otro tratamiento para poder separar la sustancia que ustedes quieran la diferencia específicamente es el tamaño de partícula en filtración de leche profunda son partículas más pequeñas y en la filtración convencional ahí puedes utilizar sustancias químicas como floculantes los floculantes pueden ser químicos o pueden ser biológicos por ejemplo algunas gomas que pueden ser utilizadas para flocular o coagular entonces no te importa mucho ese digamos esa parte sólida puedes agregar esos floculantes coagulantes y los separas en un en un filtro común convencional aquí en filtro de leche profundo si puedes agregar floculantes pero a veces cabe el riesgo de que de que te contamine tu producto entonces lo que los sólidos que tú tienes son muy pequeños y no puedes flocular entonces pues utilizas un tipo de filtro de leche profundo para separar esas partículas pequeñas ok muy bien entonces es como un intermedio entre la filtración por membranas y la convencional exacto dígamoslo así bueno gracias maestra por nada alguna otra pregunta bueno voy a dejar de compartir pantalla bueno entonces una duda pero ya no ya no es respecto a ahorita todo lo que vimos en filtración sino a una duda como externa aparte quería preguntarle o le pregunto aquí o si no si me das oportunidad voy a comentar la tarea y ahorita voy a tu pregunta claro gracias gracias entonces miren les comenté bueno la tarea pasada estuve revisando todavía no termino de revisar pero si falta complementar no es que esté mal falta complementar si entonces les voy a subir un documento PDF donde viene los del lecho profundo y filtración convencional si en un ratito les pongo el documento para ultrafiltración no se me espanten porque van a ver muchas fórmulas si pero pues bueno ahí van explicando si se los se los puse así el documento es de un libro es de un libro es de un libro el TG a lo mejor alguno de ustedes ya lo tiene está en internet este por si quieren pues ver más atrás es es una parte del capítulo 3 entonces para que lo lean hacen sus apuntes de de esos tres tipos de filtración y bueno el siguiente la siguiente clase les voy a digamos vamos a les voy a preguntar de esta lectura quisiera que hicieran que hicieran sus apuntes y y lo subieran a ese a ese espacio que les voy a dejar se los pido en que lo pongan la mayoría de ustedes lleva apuntes a mano entonces si me gustaría que lo hicieran a mano para que lo tengan bueno para tener la evidencia ahí en plataforma son tres son tres tipos de filtración digamos van a poner el fundamento ya resumido si tomen en cuenta las fórmulas generales que son para digamos para calcular el tipo de o la cantidad de sólidos que se van a que se van a retener o la velocidad que se tiene que tener para poder filtrar en ese tipo de equipos y pues nada más en su cuaderno y lo ponen en el espacio que les voy a poner bueno que lo voy a abrir en un momento esto es como complemento del trabajo que hicieron hace ocho días que lo hicieron en VINAS bueno este es complemento ¿para cuándo es? para la siguiente sesión ¿se les hace poquito tiempo? bueno ahorita nos queda son once y media nos queda digamos ahorita en esta media hora que nos queda quiero abordar algunos puntos en la siguiente hora tienen para hacerlo y bueno ¿qué les parece si en la siguiente sesión dejo de de once a doce por si tienen algo que terminar y a las doce nos vemos y vemos la parte de ejercicios ¿sí? para que empleen el tiempo de clase si no han determinado algo bueno ya me dice preguntas maestra ¿hay un límite de cuartillas o lo que nosotros determinamos? lo que ustedes determinen ok gracias sí por nada es en su cuaderno por favor si lo tienen sus notas híjole bueno no la mayoría lo tienen a mano mejor a mano y si no hay más preguntas Fernanda ¿cuál era tu pregunta? Fernanda Velasco yo creo que se le fue el internet maestra sí maestra se le acaba de irle el internet pero me parece que se refiere a lo de las tareas a la manera en que fueron calificadas porque aparecen muchas que son de otras personas y sí es lo que quiero comentar con ustedes antes de subir calificaciones quedamos quedamos que las la calificación era 50 examen y 50 tareas ¿sí se acuerdan? 50 examen y 50 tareas sí sí verdad entonces bueno híjole pensando en en que las tareas se iban a pues a revisar estuve ciertamente bueno estuve viendo sus tareas las primeras dije bueno me ponían las tareas de sus compañeros hasta con la misma portada con el mismo con el mismo nombre entonces pues es un acto que no debe de ser ustedes están en sexto semestre es un acto que no es honesto y bueno yo sé que ahorita como estamos en la cuestión virtual es fácil es fácil copiarse es fácil compartir tareas estoy de acuerdo eso les disminuye su digamos su trabajo o el estar frente a la computadora pero al menos den una leída de lo que les dan pongan su portada ponganle su sello no nada más compartan su su archivo el archivo que les pasa a su compañera hay algunas tareas yo dije bueno no sé si esta muchacha este muchacho sabe que seis o siete compañeros entregaron su tarea no sé pero como dicen por ahí los dichos tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata algo así si entonces yo creo que no es un acto de que que se tenga que que seguir haciendo digo ustedes son estudiantes todavía pero van a salir al área laboral estas cosas no se pueden hacer eh Joana Alejandra si que quieres comentar maestra aparte de eso de de que se supone que se repitieron los trabajos pues no bueno no sé si haya habido algún tipo de confusión o algo así en su no sé si en la manera de bajar los archivos o no sé pero pues no o sea no es como que sea ni la misma portada ni la misma información ni nada en los trabajos a mí me salen y los al principio dije a ver me equivoqué los abrí muchas veces y y este archivo está en en otro o sea con por ejemplo Juan Alberto déjenme ver digo no quiero decir nombres pero bueno nomás para poner un ejemplo maestra también lo que pasa es que como hacemos los trabajos en equipo o sea digo en prácticas y así las portadas pues las usan las como decirlo las reciclamos entonces puede ser que sean iguales pues porque son las que usamos en las prácticas de laboratorio y pues pero no 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 pero tu nombre porque le dejan el nombre de su compañero hay una portada que se me hizo muy bonita este de quien era Fernanda creo que era Fernanda Velasco una que le pone hasta un microscopio que tiene algo rosa muy bonita la compartieron varios pero con su nombre o me pone yo soy Fernanda ahorita perdona yo fui la que quería preguntar y se me fue el internet y ya no pude pero yo ya bueno estuve platicando con mi compañera a la que bueno se suponía que hicimos el trabajo igual y le dije oye puedes pasarme tu trabajo para poder verlo mi compañera es Samantha Claudia Samantha y me dijo sí y ya lo revisamos y le dije pero es que no es nada igual este mi diagrama yo lo hice totalmente distinto el ejemplo yo dije bueno a lo mejor usamos el mismo ejemplo pero no yo utilicé uno de espirulina y y ella utilizó otro de yo era del ácido láctico y fue de la espirulina y igual se lo puedo compartir maestra mi trabajo para si lo quiere ver igual mi compañera también pues ya me pasó foto del suyo pero no sé a lo mejor si se confundió o qué estará pasando con la plataforma que al momento de bajarlos y descargarlos se pueda descargar el trabajo de esa misma persona déjenme ver voy a abrir el a ver por ejemplo el primero que tengo es con Alberto es en el primer trabajo donde se tenía que poner este ejemplos de dos procesos de intracelular y extracelular aquí bueno aquí su trabajo es con Jesús bueno aquí está Claudia con Fernanda Velasco ¿verdad? voy a poner a Fernanda Velasco déjenme decirles que este no tuve internet estuve revisando con este digo con un dispositivo donde tenía datos de Telcel no creo que influya eso estoy en la computadora aquí está Fernanda Velasco voy a compartir pantalla para que vean cómo le hice y bueno que quede claro este ¿ve mi pantalla? sí maestra ya se ve ok aquí está Fernanda Velasco este es su su trabajo Fernanda Velasco ok este este es su trabajo y ok sí sí vi que este sí es su trabajo déjenme entonces revisarlos todos otra vez maestra sí maestra pudo ser este ay perdón pudo ser un malentendido por parte de no sé de cómo se descargaron sí así como le hice ahorita le estaba haciendo por ejemplo aquí Luis Hernando este no es su trabajo déjenme ver justamente esa esa portada bueno la de Fernanda me gustó se me hizo muy bonito Luis Fernando es que sí utilicé otro dispositivo así como le hice ahorita le estuve haciendo estuve en mi teléfono porque no tuve internet no sí déjenme revisar los muchachos y pues una disculpa no pensé que fuera a ver o sea que pasara esto no me había pasado a mí no sé a ver aquí hay manitas a ver María Fernanda dígame bueno lo mismo sí nada más que en otro en otro trabajo en otra tarea en el de fenómenos de transporte igual y de hecho pensaba que hasta por las preguntas pero dije hasta nos mandó la misma presentación sí claro sí o sea en realidad esos trabajos son muy parecidos porque las diapositivas eran muy pocas o sea no había mucho de dónde sacar pero las portadas eran las mismas no sé qué haya pasado este disculpen pues yo creo que el día de hoy me voy a dar la tarea de revisar a los que revise así o los que tienen esta calificación para ponerles lo que es su calificación y ya subirlos a la plataforma sí entonces Sofía es lo mismo Estefania Jessica Victoria bueno conmigo también es la misma tarea que esta MAFER fenómenos de transporte sí son voy a revisar todas las tareas que llevo revisadas este y bueno no se me no se me espanten digo todavía no subo calificaciones y justamente era lo que quería aclarar con ustedes porque bueno con la primera tarea iba a hablar con los que me salieron así pero ya viendo es la mayoría del grupo dije no puede ser sí entonces pues déjenme lo checo sí maestra bueno no sé si los demás también tengan problemas sobre eso como para dejarlos hablar antes a los que levantaron la mano primero pero bueno no sé más bien que hablen si tienen problemas de otra cosa y yo hablo después de ellos no la verdad sería lo mismo si la calificación de las tareas si es que a mí en la de transferencia de masa quería preguntarle porque solo entregué uno de los problemas pero me puso que no me correspondía o sea que no era mi tarea no me puso que era de alguien más solo me puso que no era la mía y que no correspondía lo que había pedido pero pues sí mandé el primer problema el segundo no lo hice porque la verdad no supe hacerlo y de hecho fue el que explicó luego en clase y que hasta se me prendió mi micrófono y estaba llorando porque de verdad no entendí nada entonces quería saber o sea si me va a calificar el primero que sí lo hice porque me puso cero y me puso que no era mía y pues es foto de mi libreta no es que cuando les puse eso es porque apareció la tarea anterior o sea de los bioprocesos me apareció la tarea de la de la primera tarea o sea el archivo de la primera tarea y con otro nombre entonces bueno ya que lo revise bien nada más que recuerde que es la de transferencia de masa sí hay unos que les puse sí 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 hay unos que les puse que les puse bien y esperaba que tuvieran el segundo ejercicio ya en su libreta porque justamente fue un problema y el segundo fue que la mayoría pues si no estaba muy claro y lo hicimos en clase eso no lo no lo no lo penalicé ah entonces me salió otro archivo entonces las voy a volver a revisar pero si en el archivo que mandé solo sale el primero le tengo que mandar el segundo ya con ese y si me lo califica sí 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 no 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 hay problema así con uno con uno sí 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 me acuerdo que quedamos en que les dije que no había problema pero es porque me salieron archivos de otras tareas ah ok entonces ya nada más espero a que se vea la corrección y ya si no se ve la corrección pues ya le digo ok exacto exacto sí 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 si tienen duda de esa calificación voy a volver a revisar a los que les califique a los que les anule pues la tarea los voy a volver a revisar ya en mi computadora digo yo espero ya tener ahorita estoy en en el colegio donde trabajo por eso tengo internet yo espero que cuando llegue a esa casa ya tenga ya tenga internet porque si el sábado y domingo estuve sin internet entonces este sí no sé por ahí se escucha una voz muy bajita a ver es que yo la verdad bueno ahí sí no fue error de su criterio fue error mío este confundí los archivos precisamente como hice con la tarea anterior porque le puse un nombre similar como le digo fue equivocación mía pero si tengo manera de demostrarle que hice el archivo y que de hecho no lo tengo modificado recientemente no sé si hay alguna oportunidad respecto póngamelo póngamelo en el chat de aquí de teams sí sí por favor incluso le esa es la tarea que es la segunda igual la de fenómeno de transporte la de los ejercicios que estamos comentando ahorita este es esa que le digo que es que la tenía como tarea ejercicios fenómenos fenómenos de transporte y la otra de tarea de fenómenos de transporte entonces como que no sé me confundí fue una tontamia este entonces por eso le digo sí póngamelo yendo el chat sí maestra sí yo tengo problema pero en la del problemario la segunda tarea sí me dice que no cumple con las indicaciones pero no sé a qué se refiera este bueno sí me imagino que es lo mismo pero no sé si usted se refiera a que debería de llevar portada y yo no le puse portada no sé ese es mi miedo no 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 es cuando les puse eso es es este es que disculpenme me moleste mucho dije no puede ser que todos hagan lo mismo pero digo este fue error mío a lo mejor en no cerrar bueno iba cerrando pero no sé cuando les puse ese ese comentario es porque estaba el archivo de otra tarea por eso son los problemas y me está poniendo un el resumen de una de una bueno el cuestionario de una pregunta porque hubo tareas del cuestionario en el problemario o también me parecía con me parecía con con este con la primer tarea entonces por eso eso por eso puse ese comentario pero bueno lo voy a revisar lo voy a revisar y ya este si está bien digo si ya está ese 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 archivo con los problemas digo no hay ningún problema va a estar bien bien calificado ok muy bien bueno gracias por nada no sé si alguien tenga más otra otro el examen estuvo bien fácil verdad o se les hizo difícil bueno lo terminaron pronto es que estuvo estresante maestra estresante por el tiempo maestra bueno yo solo bueno le quería decir que que no se preocupara por lo de los trabajos que bueno que se entiende que tiene muchas cosas que hacer y así pero bueno yo si le o sea si me si tuviera oportunidad de volver a checar las tareas porque creo que si somos bastantes los que tenemos y bueno no sé creo que todos le no sé si le echamos ganas a sus tareas entonces aparte de que si son bastantes y pues nadie quiere salir perjudicado si claro este y si digo pues todos tenemos cosas que hacer pero pues hay que atender esta situación me voy a dar a la tarea de revisarlo el día de hoy entre hoy y mañana si para porque también ahí me urge subir calificaciones ya para que ustedes sepan entonces este si termino mañana y y hay alguna situación que no les guste pues ya me dicen voy a subir la calificación si no están de acuerdo y si no tienen oportunidad de decirme cuando ven su calificación me lo dicen el miércoles y yo todavía puedo modificar lo importante es que ella tenga la calificación ya en el sistema encima si entonces si necesitan o tienen dudas en en alguna calificación no se preocupen si me lo dicen hasta el miércoles todavía puedo modificar la que no se puede modificar es la que la final si pero esta sí entonces la intención es a más tardar mañana ya tener esas calificaciones en plataforma si entonces pues sí también a mí me urge pues tener sus calificaciones pero no las subí el fin de semana justamente porque pues salían todos perjudicados o la mayoría entonces miren qué bueno que que hicimos aquí el ejercicio yo la verdad pensé que era lo mismo en un dispositivo o en otro y este y pues bueno ya me di cuenta que no entonces para para modificarlos el día de hoy entre hoy y mañana sí y y pues bueno eso será todo de mi parte les les dejaría nada más los apuntes se los dejo a mano justamente pensando en que nos fuera fácil de que se pasen los apuntes o que se pasen los trabajos sí pero bueno ya me di cuenta que si trabajan o bueno ustedes me están diciendo y les creo entonces si a ustedes se les hace más fácil hacerlo a mano haganlo a mano si se les hace más fácil o si tienen sus apuntes en mecanografiados o sea en computadora lo pueden hacer el chiste es no es no problema sino más bien el chiste es que cumple el objetivo de que se entiendan esos tres esos tres métodos de filtración ¿sí? en las si lo hacen en computadora pueden pues poner la imagen de la de las fórmulas no no quiero el procedimiento de las fórmulas sino la fórmula en sí que vamos a utilizar ¿sí? ahí viene bien especificado cuáles se utilizan ¿sí? no 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 tanto la la comprobación sino la fórmula que se usa al final ¿sí? ese es el objetivo de esta tarea entonces no sé si tengan algún otro comentario yo maestra disculpe el el ponderación de la evidencia del examen no hay ¿verdad? o sea no tiene calificación la evidencia no no esa era nada más evidencia de su resultado perfecto ok muchas gracias por nada maestra entonces perdón ¿para cuándo quedó la tarea esta de los apuntes? para la próxima o sea para el miércoles para el miércoles a más tardar a las 12 y nos vemos en clase a las 12 ok perfecto ¿sí? muy bien y bueno pues les agradezco también su comunicación ahorita y su paciencia también y pues bueno nos vemos el miércoles a las 12 ¿sí? maestra muchas gracias 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 a ustedes hasta luego que tenga bonito día maestra igualmente hasta luego maestra madre a mí también me pasó lo mismo que me puso que mi tarea era de mafia y no ¿quién es Brenda? sí me siente me siente me siente me siente me siente me siente